Estamos haciendo un recorrido aquí en la ciudad de Arango para invitar a todos los corredores de la capital, de los municipios cercanos del estado, de aquí del estado, para que nos acompañen el próximo 27 de enero de este año a vivir nuestra quinceava edición, fíjate ya, de lo tradicional, carrera 5K, 10K, Cuencamé. En donde bueno, estamos ya prácticamente listos para recibir a todos los corredores que gusten acompañarlos, las inscripciones las abrimos desde el mes de diciembre en una conocida tienda deportiva comercial, dejamos inscripciones en el Instituto Estatal del Deporte, decirle también al corredor que la directora del instituto, la maestra Ana Karen, nos va a apoyar con transporte para el corredor que guste trasladarse hasta Cuencamé. Entonces creo que están todos los medios para ir a visitar y vivir esta gran fiesta deportiva en el municipio. Alternamente a la carrera tenemos una expo gastronómica ahí en la mera plaza, en un lado donde se está corriendo, la gente va y muestra sus productos, lo que es tradicional en Cuencamé, las gorditas, las gorditas de horno, de cuajada, sotol, lazaderos, jamoncillos, todo lo que se produce en Cuencamé artesanalmente, en el tema de la gastronomía, gastronomía, bueno pues todo se expone y afortunadamente todo el mundo acaba todo lo que muestra, así que creo que lo principal ahorita sería ir a vivir a la fiesta deportiva y aprovechar toda la gastronomía que el municipio les ofrece ese día. Así que bueno, pues es un gran esfuerzo porque recibir a miles de gente, porque prácticamente recibimos a muchísima gente, lo que es el fin de semana previo a la carrera, pues nos implica un compromiso en el tema de seguridad, de protección al propio corredor durante la carrera. Y bueno, la gente que decide llevar a sus familias, que una gran mayoría de los corredores así lo hace, pues estoy seguro que no se van a arrepentir. La gente que ya ha ido a correr ya sabe de lo que trata la carrera y que año con año, bueno, pues ha tenido ese plus importante de elevar la calidad y sobre todo nunca dejar nuestra carrera. A mí me tocó ya como presidente municipal, ya hace el tercer año, de seguir impulsándola. Tenemos diferentes carreras, la 5K recreativa, la 10K recreativa, tenemos una 5 Elite, donde únicamente participan los 10 mejores tiempos, que es un espectáculo al término de las otras carreras y que bueno, pues eso no en cualquier carrera lo organiza. Y que tuvimos la fortuna de recibir al gobernador hace dos años, estoy seguro que este año nos va a acompañar como lo hizo. Primero, primeramente yo quiero resaltar el apoyo que me da mis compañeras regidoras, regidores del ayuntamiento, porque bueno, se tiene que utilizar una partida importante para que la carrera funcione, porque bueno, también lo financiero es muy importante. Y segundo, bueno, el esfuerzo de mucha gente de la administración, del propio Club de Corredores de Cuencamé, que bueno, que han sido el comité que año con año, aunque hayan pasado varias administraciones, bueno, se han encargado del tema técnico, lo de la carrera, pero ya toda la logística, bueno, el municipio lo absorbe. Patrocinios también importantes que tiene la carrera. A lo que voy es que hay muchos esfuerzos, hasta de voluntarios que van y nos dicen, queremos ayudar para la carrera. Entonces es algo muy tradicional. Y el éxito de nuestra carrera, pues se basa en el apoyo de la gente al corredor. Recibir a más de mil corredores, pues se dice fácil, pero no, no, olvídate, es un gran compromiso para nosotros. Y por eso, todas las corporaciones de seguridad, en la protección del corredor, protección civil, pues estamos bien coordinados para que ese día, pues salgamos, primeramente con saldo blanco, que sea un éxito la carrera en lo deportivo y toda la convivencia que se desarrolle durante todo el transcurso del día, bueno, pues llevarla en paz y en armonía, que al fin y al cabo, pues es lo integral que nosotros estamos buscando como gobierno. Bueno, al corredor que no ha ido a visitar Cuencamé el día de la carrera, bueno, inscríbase, creo que no se va a arrepentir. Si alguien nos quiere acompañar y aunque no vaya a correr, bueno, estoy seguro que no se va a arrepentir de vivir toda esta gran fiesta que se prepara, pues para, primeramente para la gente de Cuencamé y para toda la gente que nos visita. Cuencamé el día de la carrera